Mi nombre es José Augusto Bueno Fuentes, vivo en Santiago de Cuba, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. El CIO, libertad incondicional para todos los presos políticos, el CIO que se respete en los 30 artículos de la Carta Universal de los Derechos Humanos, el CIO que no exista más represión sobre activistas de la Unión Patriótica de Cuba, y el CIO libertad de expresión, el CIO libertad de asociación.